hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal aquí estamos una vez más para desarrollar un nuevo vídeo el día de hoy queremos hacer una prueba de pura potencia en el tema de los juegos con este xiaomi note 9 este es el hermanito menor de los note 9 está el note 9s y el note 9 pro pero vamos a hacer una prueba de lo que es pura velocidad para ver cómo fluye en el tema de los juegos entonces amigos vamos a comenzar y bienvenidos y antes de comenzar a jugar pues vamos a ver acá un poco lo que es el diseño de este teléfono teléfono muy bonito con un módulo de cámaras u cuatro cámaras en la parte de atrás su lector de huella un módulo que sobresale un poco sobre el cuerpo en la parte inferior encontramos los altavoces el jack tipo c para la carga y el jack 3.5 para los auriculares en la parte superior encontramos un puerto infrarrojo al lado izquierdo vamos a encontrar en la bandeja para la tarjeta sin este de doble sin y tenemos para colocarle también una micro sd expandible ya en el tema de juegos como vemos acá vamos a analizar un poco el rendimiento la frecuencia en cuanto al tema de fotogramas por segundo vamos a ver la fluidez del teléfono y eso lo que queremos poner a prueba acá qué tan rápido reacción al teléfono por ejemplo en este jueguito de carros al movimiento que yo haga con el celular este teléfono a mí me gusta mucho he visto sus características y creo que para las personas que les gusta bastante el tema gaming está perfecto está perfecto teniendo en cuenta que es un teléfono de bajo costo pero su rendimiento es muy alto entonces voy a dejarlos un ratico para que puedan seguir de cerca el juego y no se distraigan con mi voz ahora vamos a ponerlo a prueba con otro juego vamos a jugar free fire entonces vamos a ver qué tal es el rendimiento en este juego en el anterior pudimos ver que la fluidez con la que el teléfono desarrolla el juego es perfecta no hay ningún problema el juego no se queda pegado el teléfono no se recalienta entonces aquí quiero entrar un poco a explicarles lo que tiene que ver con el procesador que viene incorporado en este teléfono que es el helio g85 el cual ofrece un 21% más de rendimiento en comparación con el snack dragon 665 la gpu viene con tres versiones de 34 3 perdón viene con 3 y 4 de ram y 64 y 128 de memoria interna entonces para que tengan un poquito ahí presente el procesador y la memoria ram de ese teléfono la batería es una batería supremamente grande 5020 miliamperios y este teléfono nos ofrece una carga rápida que puede llegar hasta los 22.5 voltios entonces para tenerlo en cuenta adicional tenemos nfc también entonces vamos a esperar a que nos cargue acá este juego y vamos a ver qué tal es el desempeño ya vamos a iniciar no se lo voy a bajar con el juego un momento para que ustedes miren la fluidez ahora yo o todos 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 Bueno, acá podemos ver Que el teléfono ejecuta muy bien El juego Está perfecta su tasa La fluidez, todo me parece correcto Perfecto, entonces Súper recomendado este teléfono para aquellas Personas que necesitan un celular Sobre todo para el tema de juegos Entonces amigos, si les gusta este video Por favor compartanlo, déjenme En su like, déjenme en sus comentarios Y lo más importante, suscríbanse Al canal, activen Esa campanita para que así no se pierdan Ninguno de nuestros videos Vamos a estar subiendo videos De casi todos los modelos de celulares Que están en el mercado Y de los que van a ir llegando Entonces amigos, saludos desde Colombia Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!